¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos. Gracias por adentrarse en nuestro canal de televisión online, en nuestras redes sociales. Este es un espacio multimedia que pueden ver en cualquiera de las plataformas del grupo radiotelevisión Onda Fuerteventura. Se llama Tu Municipio de Cerca y yo creo que el nombre lo deja claro. Es acercarnos a cada uno de los municipios que tienen a bien colaborar con nosotros y plasmarles y darles a conocer a todos los televidentes y a todos los oyentes los trabajos que se están realizando en cada uno de los seis ayuntamientos que conforman esta isla majorera. Hoy nos hemos acercado al Ayuntamiento de Antigua y concretamente a su núcleo turístico como es Caleta de Fuste y tengo a mi lado para hablar de primera mano de todo lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Antigua por, bueno, en infraestructuras, en gestión, al Teniente de Alcalde, al señor Gustavo Berriel. Muy buenas. Muy buenos días. Estamos precisamente, ustedes los que han escogido la opción televisiva, están viendo a mi espalda pues como diferentes operarios están ahora mismo trabajando en un punto, en frente de lugares tan destacados como nuestro amigo Bar Goris, una zona eminentemente turística de gente que ahora mismo a esta hora pues se está tomando un tentempié. Y bueno, pues desde hace ya tres meses están viendo cómo enfrenta su negocio, se está acondicionando esta área, pero no es la única, Gustavo, porque hay que decir que el lavado de cara a nivel obras en Caleta de Fuste y en otros puntos, pero en Caleta de Fuste, ya que nos ubicamos aquí, está siendo importante. Sí, son 30 proyectos, lo que el municipio de Antigua, el grupo de gobierno en esta legislatura, desde que comenzó, pues puso en marcha en los distintos pueblos y concretamente en Caleta de Fuste, después de, sobre todo en la zona turística, después de cuatro años sin un solo euro de inversión en la zona, lo que quisimos es que todo ese dinero acumulado de los impuestos de todos y cada uno de los vecinos y empresarios pues repercutiera en la mejora de los servicios, en la mejora de infraestructura, que nos va a ayudar luego en impulsar la economía turística, en este caso, del municipio de Antigua. En este lugar donde nos encontramos, que es en la zona comercial abierta del Happy Center, como usted bien ha dicho, donde hay bares y restaurantes bastante conocidos, el primer centro comercial de Caleta de Fuste desde su creación, pues tenemos la confluencia de cuatro obras que prácticamente están ya en el Ecuador, esta en concreto en la que estamos a punto de finalizar y podremos ya abrirla al público, al usuario, a mediados de la semana que entra, ha sido una de las apuestas claves, sobre todo, en lo que es el centro neuráslico de Caleta de Fuste, la parte antigua, por así decirla, y donde estamos concentrando esas inversiones para luego, en los nuevos presupuestos, en las nuevas modificaciones de crédito que se hagan este año, pues ya irnos a la segunda fase de Caleta de Fuste, donde hace más de 30 años que tampoco se invierte, más allá del puro mantenimiento diario de la corporación. Y todas estas obras han sido coordinadas con el compañero y concejal de Obras y Servicios, Matías Peña, conjuntamente con el alcalde a la cabeza, para no solo diseñarlas, programarlas, sino llevar a cabo la fiscalización de su ejecución en tiempo récord para evitar molestias a los vecinos. Es una coordinación que se ha hecho desde Urbanismo, con toda la parte administrativa que conllevan los proyectos de estas obras, y luego la ejecución, que ha recaído más sobre Obras y Servicios, para darle finalización a todas estas obras como se merece Caleta de Fuste. Bueno, más de 30 obras, prácticamente en simultáneo, de diferente envergadura, unas más sencillas de ejecutar, otras pues que llevan más meses. Supongo que los turistas han entendido que para tener una belleza especial hay que pasar por este trámite de obras, ¿verdad? Indudablemente. Yo creo que ya los primeros que lo están entendiendo son los residentes y los empresarios que venían demandando estas obras y elevar la calidad de sus infraestructuras y las mejoras, porque en muchas ocasiones, en muchos lugares, pues daba pena ver a los turistas paseando por esas aceras o por esas calles. Y, en segundo lugar, los turistas que también nos visitan durante todas estas semanas, pues comprenden que es una necesidad que existan estas obras para poder dar esa calidad a la zona y que después, en una segunda oportunidad, cuando vuelvan, que seguro que volverán, pues puedan estar en una zona turística complaciente, agradable y que puedan, ya digo, disfrutar de sus vacaciones lo máximo posible. También se ha coordinado no solo con obras y servicios, sino también con el área de turismo que lleva la compañera Lola para comunicar tanto a turoperadores como al resto de los empresarios todo el transcurso de las obras y quizás en aquellas zonas donde se iban a causar más molestias pues para impedir o bajar un poquito el nivel de ruidos o el nivel de molestias que se van a causar, sobre todo en los alojamientos turísticos y así como en las zonas comerciales, que es más fácil porque los tenemos aquí siempre, y es más fácil trabajar con ellos a la hora de regular todo tipo de molestias y amortiguarlas un poco y luego con los turoperadores a los cuales están informados día a día y semana tras semana se les va pasando información de la duración de las obras. Las obras básicamente, hay unas que ya están terminadas, sobre todo en la parte de los pueblos, en la zona turística es un poquito más complicado, pero lo importante a recalcar es que casi todas tienen 40 o 60 días de duración, no son obras que se nos prolonguen en el tiempo, entre otras cosas porque eso se ha recogido en los pliegos como condición rigurosa para que no se nos extiendan las obras en el tiempo porque después las empresas a las cuales se les adjudica los contratos públicos, pues no todas trabajan de la misma manera y eso pues nos puede causar todo ese tipo de molestias en la zona turística porque es una zona que está operativa. Yo sé que hay otros puntos dentro del municipio de Antigua, hoy nos estamos centrando en Caleta de Fuste porque queremos en próximas ediciones de Tu Municipio y de Cerca acercarnos a otros puntos, si le parece Gustavo, y poder analizar in situ las obras de acondicionamiento de diferentes aspectos que se están llevando a cabo. ¿Cuánto dinero se ha invertido, cuánto dinero se está invirtiendo en este lavado de cara tan necesario en Caleta de Fuste? Una cifra supongo que habrá. Sí, el total de las obras que estaban previstas en la modificación de crédito era 1.600.000, después con las bajas que las empresas aportaron o las mejoras que aportaron, se quedó en casi 5 millones de euros, nos ahorramos alrededor de 4.800.000 con las bajas que proponían las ofertas de las distintas empresas y concretamente en Caleta de Fuste, haciendo un resumen a grosso modo, pues prácticamente va la mitad de ese presupuesto que serían unos 2.700.000 euros para las distintas obras a las cuales le dimos prioridad de ejecución. Unas son de plazas como esta del Happy Center, otras son de pavimentación de las calles más deterioradas, tanto de aceras como de asfalto, y otras incluso son de alumbrado público o saneamiento que estaba también deteriorado. En todas esas obras también se está aprovechando para mejorar todo lo que son los servicios de canalización de telefonía telefónica, de alumbrado, conducción de alumbrado público, o incluso las conducciones de agua que eran instalaciones que ya estaban viejas y hay otras que se dejaron previstas para no estar luego, como se suele hacer en toda obra pública, una vez que se terminan rompiendo otra vez para poner nuevos servicios. Todo eso se quedó acondicionado, lo que nos permite a lo mejor un ligero retraso en algunas de las obras, pero un importante ahorro económico y lo más importante no estar destrozando lo que realmente acabamos de hacer en poco tiempo. Bueno, hay que recordar que al margen de estas obras que estamos hablando a nivel municipal, que nos está contando el señor Berri, el teniente de alcalde del municipio del Ayuntamiento de Antigua, hay que decir que también están en marcha las obras de regeneración de la playa del Castillo. ¿Cómo están estas obras? Bueno, las obras de regeneración de la playa del Castillo, como todo el mundo sabe, ya nos comunicó Costas esta semana que el día 5 de febrero empezaba a correr el plazo de los 10 meses por la que fue adjudicada la obra y esperemos que dentro de ese margen de tiempo, aunque ya digo, toda obra también se retrasa, se nos retrasan las nuestras pequeñas, pues esa que es la principal obra que tenemos ahora mismo en el municipio, que llevamos 20 años reivindicándola, por fin llegó, en principio pues marchan a buen ritmo, ya nos gustaría a nosotros que fueran muchísimo más rápido, como toda obra, pero bueno, todo tiene su tiempo y en principio esperemos que a final de año estén concluidas las obras de regeneración de la playa del Castillo. Pues hay que agradecer, no solo a Gustavo Berriel, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antigua por este tiempo en multimedia, aquí en el grupo Radio Televisión Onda Fuerteventura, también, muy especialmente, al equipo de prensa del Ayuntamiento que nos mantiene informados con detalle y al minuto, enhorabuena a los compañeros de prensa, porque yo creo que tienen un trabajo importante que ojalá en otros municipios pues tuviesen la misma intensidad de trabajo y nos llega mucha información del día a día del municipio de Antigua, pero hemos querido aún así acercarnos in situ, siempre a pie de calle, para conocer las impresiones. Impresiones, por cierto, Berriel, que vamos a poner el micrófono a los vecinos, a los que aquí trabajan, a los que aquí vienen a disfrutar de unos días, a ver qué les parece las actuaciones que han hecho desde el Ayuntamiento. Sí, eso es lo más importante, saber ahora la valoración, sobre todo por las posibles molestias, sobre la valoración de lo que se está haciendo, de dónde se ha invertido, pues sería interesante que también la gente nos lo dijera, porque son muchas cosas, o nos ayuda a corregir, o nos ayuda también a seguir trabajando sobre lo que hemos puesto, los planes que el grupo de gobierno hemos puesto en marcha. y luego es labor también del propio Ayuntamiento informar cuanto más mejor de todo lo que se está haciendo y por eso se le agradece también que ustedes hagan este tipo de programas y que den difusión a todas las informaciones que salen desde el Departamento de Prensa, de las distintas áreas municipales del Ayuntamiento de Antigua, porque es nuestra obligación informar a aquellos que nos han votado y nos han elegido para estar donde estamos gobernando. Gracias Berriel. Sigue la sección multimedia, como digo, siempre a pie de calle, ya lo saben, los micrófonos azules recorriendo la isla Majorera, en este caso Caleta de Fuste, dentro del municipio de Antigua y vamos a preguntar a vecinos y a empresarios de la zona a ver qué les parece este lavado de cara que parte del Ayuntamiento. Pues mi pensamiento es eso, siempre hemos hablado, hay que subir el nivel de la clientela y la clientela no puede venir al pueblo si se tropieza tres veces en 50 metros de acera. Entonces creo que ha sido una idea estupenda y fabulosa de hacer eso. No solamente darle un lavado, sino de verdad subir un poco el nivel del pueblo. Así podemos decir que venga gente que tiene un poco más de dinero y será para el buen del pueblo. Es una obra un poco complicada por el tema de pavimentos que eran muy diferentes de cortes y entonces ha costado mucho el suministro del material y bueno, antes de que se me olvide pedir disculpas porque nos hemos retrasado un poco en los plazos pero todo ha sido achacable al material pero bueno, al final los responsables somos nosotros. Entonces, antes de nada pedir a toda la gente que le ha afectado disculpas y nada, lo que necesiten pues aquí estamos para intentarles echar una mano que creo que lo saben. Y nada, con respecto a la obra ha sido una obra difícil en principio porque era una obra nueva y bueno, lo demás ha sido cuestión de ir caminando poco a poco. ¿Cuánta gente ha formado parte de la obra? ¿Cuántos operarios? entre una cosa y otra prácticamente han sido 30, 25, unas veces más había menos según las necesidades de la obra, ¿no? Hay días que parecía que no había gente pero tampoco era necesario, había días que éramos un montón pero porque se hormigonaba, ¿verdad? Pero bueno, esto lo manda la obra y lo mandan los precios, ¿no? Del mercado de hoy en día, ajustar todo. Bueno, pues a ver, lógicamente a mí no me afecta directamente porque no tengo aquí cerca de mi oficina ninguna obra, no sé cómo les pueda afectar a los demás, yo doy mi opinión personal que lógicamente el castillo se está moviendo, se está moviendo mucho, lo cual es muy positivo porque todos los años anteriores hemos protestado y nos hemos quejado de que no se ha movido nada y bueno, pues ahora se está se está moviendo. Lógicamente cuando cuando hay obras a gusto de todos nunca llueve pero sí que lo veo positivo el cambio que está habiendo y que por lo menos se están haciendo con lo cual mi impresión y mi opinión personal es que estoy contenta de que de que se se mueva claro, yo no sé si le afecta directamente a alguien que tenga un restaurante o tenga un bar o tenga algo que estén ahí pero bueno, es que siempre va alguien que le que le afecte entonces es muy difícil que todos estemos contentos pero yo personalmente sí que lo estoy de que se vea que hay un cambio en el castillo y un cambio grande y fuerte en todos los sentidos y yo lo veo positivo. Bien, sin problema lo único claro, con las molestias típicas de estar en una zona turística con turistas continuamente todos intentando entorpecer lo menos posible la labor de los bares de la zona un poco siempre con las molestias las inevitables de toda obra de ruido de polvo y todo pero siempre intentando pues dejarles que pudieran acceder a las que pudieran seguir con su labor de restaurantes y cafeterías siempre hay molestias inevitables polvo ruido que no se pueden evitar porque está claro que es una obra pero siempre intentando acordar con ellos horarios y un poco acotar bien las zonas para que ellos pudieran tener tránsito y la gente pudiera verse lo menos lo menos perjudicada posible me decía que justo esta obra ha sido un especial difícil por materiales y demás el tema de materiales los tengo que traer de fuera pues está claro que siempre es más complica un poco en cuanto a plazos y tal pero yo creo que el resultado merece al final merece la pena el resultado final de la vida Gracias por ver el video.